La casa, nos dieron la tierra, cítricos, ganado, y nos dieron una geomembrana con alevinos, nos dieron unas gallinitas. Sí, ahí vamos, gracias a esa gente. Si usted quiere la plata, le van a dar la plata, le van a valorar el predio, los cultivos que usted tiene. Y si usted quiere la parcelita, la tierrita, pues le van a dar 50 hectáreas de tierra. Nos pusimos más contentos. Ay, no, no, eso sí fue una alegría muchísimo grande, muchísimo grande, porque ya, entonces ya, o sea, que ya es que le daban a uno una tierra, una casa. Tiene la sala, le damos el comedor, gracias a Dios tenemos acceso a internet, tenemos computador. Y tiene baño privado, tiene baño social. Y, bueno, estoy muy contenta porque tenemos, o sea, tengo una casa bien bonita. Pues ahí bregando, que esté bien bonita. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.